Mica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien hoy. Como siempre cuando vengo acá. ¿Cómo haría bien? La pasamos bomba. Y aparte llega el fin de y vos como tenés el trabajo sensacional de ir a probar comida. Yo me estoy preparando. Estás ATR. Hoy desadoné té, fruta, porque el fin de le meto parejo. Claro. A la reseña, así que... A full. Con qué animos hoy, Mica. Hoy traigo dos propuestas para Team Dulce y Team Salado. Bien. Meriendas y hamburguesas que son una bomba. Así que empecemos con las hamburguesas. Dale, me encanta. Perfecto. Vamos con las super hamburguesas. A ver qué tenemos. Mendozinos. Sigo en la búsqueda de la mejor burger de Mendoza. Yo les traigo una opción que la rompe toda. Un emprendimiento familiar. De Family Burger. Tiene un local súper sencillo en Adolfo Calle, pero también se manejan un montón por takeaway y delivery. Si te gustan las burgers estilo casero, tenés que venir acá. El meredón de carne era bien, bien gordito. Estaba terrible esta hamburguesa, muy grande. Precios están súper bien. Datazo. Entre semana y domingos tienen 10% de descuento. La otra burger que probé fue la americana doble. Estaba increíble. Lo que destacó de las burgers en este lugar es el pan de papo y manteca que es súper suave. Y lo abundante que era todo en la burger. Mucha palta, mucho queso, mucha cebolla, rico. Los lomos también es algo que vale muchísimo la pena probar. Este fue un recomendadísimo de Mendoza. Déjanos en los comentarios que otra burger tendremos que probar. Mica. Mica. ¿Qué va? Para arrancar el día recién trajito a la burger. Entonces, yo, esto para mí fue una locura. A mí me suelen gustar más las burger tipo americanas, ¿viste? Esas que están bien finitas. Sí. A placer. Bueno, pero éstas eran estilo casero. Estilo bien argento para mí, ¿viste? El meredón bien gordo y estaba delicioso. Y el pan de papa es todo lo que está bien. Es riquísimo el pan de papa. El pan de papa te enamora porque es muy suave, muy esponjocito. ¿Viste? Cuando haces un pancito que lo mordes. Lo disfrutás. Ah, y te llega. El de mi hamburguesa favorita fue la de palta porque tenía mucha palta. Toda la pelita. Muy rica condimentada porque eso también es importante. Sí. Viste, por ahí te ponen la palta media sola. Desabrida. Estaba rica, rica. Esta burger para mí estuvo genial. Los lomos también los probé. Estaban riquísimos, pero del lugar yo iría directo a las burgers. Perfecto. Porque valen muchísimo la pena. Se ven muy generosas las porciones, condimentos, todo lo que ponían. No sé si me termino la hamburguesa. No, por ejemplo, todas las papas no las toqué. Es comerse la burger. Claro, te llenaste. Eso, ya te llenaste. Tienen varias opciones más, como por ejemplo panchos también. Puedes ir a consumir en el local o tienen takeaway y delivery. Así que es una opción. Mika, esto decías que era en la calle Adolfo Calle de Dorrego. De Dorrego. Perfecto. Tenemos que ir. Después de acá está cerca. Claro, me queda cerca, Clarín. Vamos a ir un día. Bien, el Team Salado ya tuvo su propuesta, pero ahora los de Team Dulce están esperando. Esperándole, decílas. Acuérdense que vamos a tener sorteo. Ah, obvio. Al que quiera probar esa burger, va a tener sorteo. Obvio que sí. Hay que dejar etiquetados a los chicos de Family Burger para que vayan a comer algo rico. Excelente. Y pasando con la opción dulce, les traigo algo que les va a encantar. Café Posible. Sí, los queremos. Una empresa que suma muchísimo a todos los mendocinos, así que acá les dejo la resana. Mendocinas y mendocinos, ¿pueden creer que este brunch súper abundante me salió solo 1.800 pesos? No, un golazo. Visité Café Posible de la calle Aristides. Tiene un montón de otras sucursales. Esta era súper bonita y tenía un patio gigante. Café Posible es una empresa que da lugar de trabajo a personas con todo tipo de discapacidades. Se fundó con el fin de que en Mendoza haya una inclusión laboral real. Aprecien por favor el tamaño de las tazas y los vasos. En este brunch fue todo muy abundante. Pedazote de budín, el croissant gigante, mucha palta y huevo para las tostadas. Eso me encantó. Destaco la relación precio-abundancia. El croissant con jamón y queso fue lo único que para mí podría mejorar. Y mi corazón se lo llevó el jugo natural XXL. Tienen menudo al día con entrada, plato principal y postre por solo 1.300 pesos. Te dejo la carta para que chusmes los precios. Seguinos para más reseñas en Mendoza. Muy bueno, bueno, les saludo a Juan Matías Arnulfi, que es el dueño detrás de este gran emprendimiento que justamente promueve lo que es la inclusión laboral real. Chicos, con autismo, con síndrome de Down, trabajando allí y generándonos esa independencia que tanto necesitan. Olvídate, damos espacio para también reflexionar, porque si este local tiene gente trabajando también, porque la atención fue excelente, ¿por qué no invitar a todos los locales a tomar todo tipo de gente? Por ahí es más el miedo, los prejuicios, pero realmente la atención en el lugar fue excelente. La comida que comí me encantó, algo para destacar, como decía ahí, es la abundancia que me traían el pedazo de palta ahí partido al medio. Los palotas, no estatiman en nada. Es acá. Este es el lugar. ¿Me entendés? No, y por ejemplo, el jugo de naranja a mí fuera de Juan fue lo que más me gustó. Porque era el vaso gigante con jugo recién exprimido, no era citric, ¿entendés? Era el juguito del naranja. Natura, ay que rico, perfecto, bueno, excelente propuesta entonces, café posible, también tuvimos la Family Burgers y todo esto se lo pueden llevar ustedes en el sorteo que vamos a publicar a través de nuestra cuenta de Instagram que es arroba mejor de manana off, también la propuesta es seguirla a Mika en mendocity punto guión bajo, porque por allí tiene no solamente estas propuestas que acabas de ver, sino muchísimos videos más que a la hora de salir a comer este fin de semana, está bueno que vayas, te des una vueltita y revises, porque si no, viste que siempre terminas yendo al mismo lugar. El que te queda cómodo, porque somos así, básicos, acá tenés opciones para lo que busques, vas a encontrar, es la idea, además ahora tenemos unos sorteos increíbles, tienen que ir, sí o sí a mi página a chequear todo. Y en TikTok también, los que son tiktokeros, la buscan para allí también a Mika, gracias Mika, como siempre.